Ok, en la clase anterior de historias estábamos hablando acerca del Imperio Persa, Imperio Persa, Akemenida, ¿de acuerdo? Akemenida. Muy importante identificar que no es lo mismo la dinastía Meda que la dinastía Akemenida. Akemenida, perdón, Akemenida. La dinastía Meda, los Medas, surgieron antes que los Akemenidas, solamente que los Medas finalmente cedieron, o digamos que la dinastía que heredó todo el Imperio fueron los Akemenidas con Ciro el Grande, Ciro II el Grande. Voy a copiar esta imagen. ¿Y por qué Persia es importante? Porque Persia se convirtió en el primer estado mundial, en el primer gran imperio mundial. Previamente habían gobernado los Asirios, un imperio gigantesco, pero es que el imperio de los Asirios era muy distinto, era de sometimiento. Y la ventaja que tiene el Imperio Persa es que es un imperio que permite coexistir a los pueblos, o sea, no los elimina. Por ejemplo, a los judíos, a los hebreos, perdón, a los hebreos les permitió que existieran, que tuvieran su propia religión, sus propios gobernantes. Lo único que les exigía Ciro a los hebreos, por ejemplo, era un tributo, o sea, un pago de impuestos. Lo mismo pasó con los egipcios, o sea, Ciro el Grande desarrolló un imperio en el cual se les permitía la existencia a estos pueblos y no les exigía un sometimiento total al Imperio Persa. ¿De acuerdo? Eran reyes vasallos, por decirlo de alguna forma. Entonces, así comienza la dinastía Aquemenida con Ciro el Grande, que tuvo varios descendientes, ¿no? Por ejemplo, Ciro el Grande tuvo como descendientes a Cambice II, Smertis, Atosa, y Atosa se juntó con Darío. Y Darío, que venía de otra dinastía persa, finalmente se unió a la dinastía Aquemenida, continuando la sucesión del trono del Imperio Aquemenida. ¿Ok? Darío I el Grande. Muy importante Darío I. Darío I ya le tocó enfrentarse con los griegos, ¿ok? Importante este momento, fíjate, del año 522 al 486 fue el gobierno de Darío I el Grande. Y Jerjes I gobernó de mil, el año 486 a.C. al año 465 a.C. ¿Bien? Esta es la época de Jerjes. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que se dice acerca del Imperio de las Guerras Médicas. ¿Por qué se conocen como Guerras Médicas? Fue porque los griegos escucharon hablar acerca de los Medas. De ahí viene el nombre de Medicas. Para los griegos, los persas eran como los Medas. Eran los Medas. Pero se quedó con ese nombre porque ellos no sabían que quien ya gobernaba eran los Aquemenidas, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Las Guerras Médicas fueron una serie de conflictos entre el Imperio Aquemenida de Persia y las polis, es decir, las ciudades. Acuérdate que Grecia no era un solo país completo, sino que eran muchas ciudades, muchas islas, más de 4.000 islas y las polis del mundo helénico. Cuando hablamos del mundo helénico, estamos hablando de los griegos. Estas guerras comenzaron en el año 490 a.C., ¿ok? 490 a.C. y Darío gobernó del año 522 al año 486, ¿ok? Entonces dice, y se extendieron hasta el año 449. La colisión entre el fragmentado mundo político de la Antigua Grecia y el enorme Imperio Persa comenzó cuando Ciro II el Grande conquistó Jonia. Es decir, Ciro el Grande conquistó Jonia, que ya es una de las polis griegas, pero no precisamente, no causó, digamos, un gran conflicto con los griegos. Simplemente es una pequeña conquista. Una pequeña conquista que ya los griegos la empezaron a tomar como una ofensa, pero no fue generalizada. Y tuvo dos momentos críticos en las dos expediciones fallidas de los persias contra Grecia en el año 490 y desde el 481 al 479 a.C., conocidas como la Primera y la Segunda Guerra América, ¿ok? Entonces hay expediciones de los persas contra Grecia. Es decir, para los persas que habían conquistado un territorio gigantesco, los aquemenidas, y realmente era como un insulto a su grandeza que pequeñas ciudades de Grecia les hicieran frente a su expansión. O sea, es decir, nadie frenaba al Imperio Persa. ¿Cómo es posible que unos advenedizos, como ellos los consideraban, de repente les hicieran frente? No sabían que los griegos eran tan poderosos. O sea, ellos no sabían con quién se estaban enfrentando realmente los persas. No sabemos de dónde salieron los griegos. Los griegos y los romanos prácticamente tienen un origen desconocido. Y ambos pueblos son poderosísimos, ¿ok? Entonces, el enfrentamiento entre los griegos y los persas, las guerras médicas fueron solo una fase, duró en total más de dos siglos. O sea, fueron en total 200 años de guerras distintas, a las que en conjunto se les engloba como las guerras médicas. Pero finalmente terminó con la conquista y la disolución completa del Imperio Aquemenida por Alejandro Magno. Y fíjate que Alejandro Magno, tomemos en cuenta que Grecia no es una sola nación y que estas naciones estaban en conflicto todo el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos Tebas, Atenas y Esparta, esas son las tres principales. También está Éfeso. Bueno, pues todas estas grandes polis estaban en guerra entre sí todo el tiempo, pero se unieron para enfrentarse a los persas, ¿ok? Entonces, Macedonia queda hasta por acá arriba, ¿no? O sea, es decir, donde dice Pela, Macedonia. Es decir, ese ya es el origen auténtico de Alejandro Magno, ¿de acuerdo? Alejandro Magno no tenía nada que ver con el mundo clásico griego, es decir, con el mundo helénico. Esparta, Atenas, Tebas. Es decir, esta gente de aquí veía a los macedonios como verdaderos extranjeros, no los veía como griegos. Y sin embargo, Alejandro Magno estaba obsesionado primero con juntar todas las islas griegas. Fue precisamente Alejandro Magno el que logró juntar todas estas islas como una sola superpotencia, ¿no? Que es la potencia macedonia, el imperio macedonio de Alejandro Magno. ¿Por qué Alejandro Magno es importante? Bueno, primero, Alejandro Magno es discípulo de Aristóteles. O sea, vamos a recordar que los tres filósofos grandes de la antigüedad son Sócrates. Sócrates, que tuvo como filósofo a Platón, ni más ni menos que a Platón. O sea, Platón fue su principal discípulo. Tuvo muchos discípulos, pero entre ellos el más destacado fue Platón. ¿Ok? Sócrates vivió del año 470 al 399. Es decir, en pleno conflicto entre lo que fue las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Porque haz de cuenta que una vez que los griegos que se unieron vencieron a los persas, ahora ellos ya se sentían todopoderosos. Y entonces, ¿qué pasó con los griegos? Que se empezaron a separar entre sí. Y hubo guerras entre Esparta y Atenas. Ese periodo se llama las guerras del Peloponeso, porque el Peloponeso es la península en la que están tanto Tebas como Esparta y Atenas. Es decir, esta región de aquí es el Peloponeso. Entonces hubo una guerra interna entre diferentes pueblos griegos. Y esa guerra, pues, los persas quisieron aprovechar esa guerra para hacer otra expedición más grande, ¿no? Ya con Jerjes, ya no con Darío, sino con Jerjes, el hijo de Darío. Es decir, vieron eso como una oportunidad para retomar el poder y conquistar esta región de Grecia. Pero lo que no sabían es que los persas eran que los mismos griegos también estaban preparándose para una posible segunda invasión de los persas. Ajá, una segunda gran invasión. Bueno, pues, a Sócrates le tocó todo este periodo de convulsión. Ajá, Sócrates y tuvo como discípulo a Platón. Platón estuvo, entonces, vamos a ver quién fue Platón. Platón vivía desde el año 427 al 347 antes de Cristo. Es decir, ya le tocó, pues, digamos que la época en la que estaba la guerra del Peloponeso y luego estaba Aristóteles. Aristóteles le tocó ya el periodo de tranquilidad y el periodo de esplendor de Atenas, ¿ok? Aristóteles era uno de los grandes sabios de Atenas. Atenas es la capital cultural del mundo griego, ¿ok? Y ahí es donde se desarrolló Aristóteles. Aristóteles es el que conjuntó todas las enseñanzas de Platón y de Sócrates. Y se las transmitió, ni más ni menos, que a su discípulo Alejandro Magno. Es decir, fue el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno no era simplemente un conquistador, sino que era por sí mismo un filósofo. Entonces, ¿qué pasaba con Alejandro Magno? Que entre pelea y pelea, entre guerra y guerra, siempre iba difundiendo las enseñanzas de Aristóteles. O sea, imagínate. Entonces, tenía como escudero ni más ni menos que a... Imagínate ser escudero de Alejandro Magno y escuchar todos los días las enseñanzas de Aristóteles. Entonces, ¿quién era su discípulo y su escudero de Alejandro Magno? Era Ptolomeo, que fundó la dinastía de los Ptolomeos en Egipto. Porque Alejandro Magno conquistó Egipto. Y que hizo Ptolomeo y Alejandro Magno fundaron la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y ahí fundaron la biblioteca más grande del mundo. La biblioteca de Alejandría, que no solo era la biblioteca más grande del mundo, sino que era como la primera universidad. Porque no solo era una biblioteca, sino que ahí iban a graduarse y a estudiar muchos filósofos de todo el mundo antiguo. Y entonces ahí se reunieron conocimientos tanto de Oriente como de Occidente. Entonces, es importantísimo lo que hizo Alejandro Magno, es fundamental. No solamente fundó una Alejandría, sino que fundó muchas ciudades por todas las conquistas que tuvo. Imagínate que Alejandro Magno conquistó el mismísimo Imperio Perso. O sea, imagínate. Entonces, las guerras médicas concluyen con la derrota y la disolución completa del Imperio Aquemenida por Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno no llegó a destruir por completo las ciudades y la cultura de los persas, sino que al contrario, él quería pasar su capital de Macedonia a Babilonia. Babilonia, acuérdate que Babilonia era como el Nueva York de la antigüedad. Entonces, los mismos persas, cuando conquistaron Babilonia, no la destruyeron, la conservaron y la enriquecieron muchísimo. Babilonia era de los babilonios, precisamente, pero fue incorporado al Imperio Perso. Lo mismo hizo Alejandro Magno. Se dijo, por nada del mundo vayan a destruir Babilonia. Se lo dijo a sus guerreros, a sus soldados. En cambio, los soldados sí destruyeron Persépolis. Bueno, destruyeron muchas cosas de Persia, pero Alejandro Magno hizo todo lo posible porque se conservara Babilonia. Y precisamente él murió en Babilonia. Sí, murió porque, aparentemente, de paludismo, porque se fue a conquistar hasta incluso la India. O sea, los dominios de Alejandro Magno llegaron hasta el norte de la India. Y, pues, no sabía que en la India el clima tropical tenía, pues, ciertos riesgos, como, por ejemplo, la malaria o paludismo, que está transmitida por los mosquitos. Muy bien. Entonces, todo eso habla acerca de las guerras médicas, ¿ok? Las guerras médicas. Y, pues, fue impresionante todo el legado de Alejandro Magno. Es decir, dejó una serie de faraones en Egipto, que son los faraones tolomeos, tolomeicos. La dinastía tolomeica, que termina, bueno, que empieza con Ptolomeo y termina con Cleopatra. Cleopatra fue la última faraona de la dinastía griega de faraones de Egipto. O sea, Egipto quedó por completo sometido a Grecia. Y después pasó Egipto a manos de Roma. Es decir, cuando Roma fue creciendo, prácticamente se apoderó de lo que después, de lo que había dejado Alejandro Magno. ¿Cuál fue el problema con Alejandro Magno? Que murió muy joven. O sea, el problema con Alejandro Magno es que hizo una conquista gigantesca, la conquista de los territorios que ya tenían los persas. Pero, además de eso, fundó muchas ciudades por todo el mundo. Es por eso que conocemos en todo el mundo a los griegos. Es decir, la cultura griega se dispersó por todo el mundo. Puede ser que muchos conocimientos de los griegos en realidad eran conocimientos de los babilonios. Ajá. Pero, ¿qué pasó? Que al momento de que se expandió la cultura griega, se incorporó, toda esa sabiduría de oriente se incorporó a Grecia. Es decir, los griegos hicieron parte de su cultura todo esto. Por eso es que los griegos eran destacadísimos en todo, ¿no? O sea, en las matemáticas, en la astronomía, en la física, en todos los conocimientos habidos por la filosofía. Entonces, ¿y dónde quedó reunido todo ese conocimiento? En la Biblioteca de Alejandría, entre otras cosas, entre otros lugares más. Pero la Biblioteca de Alejandría es fundamental para la historia, porque ahí iban a estudiar otros sabios, ¿no? Por ejemplo, el mismo Arquímedes fue a estudiar a la Biblioteca de Alejandría y ahí es donde hizo la mayor parte de sus aportaciones. Muchísimos otros sabios fueron a la Biblioteca de Alejandría. Erón de Alejandría, que ya lo hemos mencionado antes, muchos. ¿Qué pasó entonces después con la cultura griega? Bueno, lo que pasó con la cultura griega, después del desarrollo de Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno y Ptolomeo, lo que pasó fue que se empezaron a dispersar los súbditos de Alejandro Magno, es decir, los que eran sus soldados, les dejó diferentes regiones. Entonces, de ahí se formaron diferentes imperios pequeños que no duraron mucho, duraron entre 25 y 100 años, algunos de ellos. Entonces, prácticamente se disolvieron sus imperios de los generales de Alejandro Magno. No sirvió para nada toda la conquista que había hecho Alejandro Magno, porque sus generales no supieron retener el imperio, los imperios. Y prácticamente se fueron separando en imperios diferentes y se fueron incorporando a otras culturas. Más adelante iban a llegar los mongoles. Pero eso iba a ser más adelante. Y los mongoles iban a apoderarse de todas las conquistas que anteriormente tenían los griegos en Asia. Pero no solamente los mongoles, sino que más antes de los mongoles llegaron los romanos. ¿Y los romanos de dónde salieron? Todavía no lo sabemos con certeza. Se habla de que el origen de los romanos era el pueblo de los etruscos. Y los etruscos, hasta cierto punto, son descendientes de los griegos. Es decir, que son un pueblo que tiene alguna relación con los griegos. Había otros pueblos que son descendientes de los griegos, que hablan griego o que hablan algún dialecto parecido al griego. Pero ya con sus propias variaciones. O sea, es un dialecto bastante distinto del griego, que tiene algunas bases del griego. Entonces, estos etruscos y los lacios, ¿de acuerdo? También estaban los lacios. Vamos a ver quiénes eran los lacios. El lacio. El lacio es una región de Italia en donde se iba a fundar Roma, precisamente. Pero haz de cuenta que en la época de la que estamos hablando, es decir, entre el año 700 a.C. y el año 600 a.C., ¿qué cosa era Roma? O sea, ¿qué eran los romanos? No eran prácticamente nada. Vamos a poner aquí Maps, Italia. ¿Dónde queda la ciudad de Roma? Quedaría aquí. Me voy a acercar un poquito. Entonces, cuando estaba el esplendor de los persas, ya existían los lacios. Ya existían los lacios, pero eran pueblos, muchos pueblos distintos que estaban en medio de siete columnas. Que hablan de las siete columnas romanas, ¿no? Las siete colinas, perdón. Las siete colinas, dije columnas, ¿no? Las siete colinas de Roma. Vamos a poner aquí colinas romanas. Entonces, recuerda que en esa época se formaban ciudades-estado. Había muchas colinas. Mira, aquí se ven las colinas. La colina del Aventino, el Campidoclio, el Palatino. Y todas estas colinas eran como pequeños pueblos, ¿de acuerdo? No había una Roma como tal. Entonces, esos pueblos, pues, eran... Tenían un estilo de vida, un estilo de vida muy especial. Eran como una mafia. A ver si me explico muy bien. Una mafia, ¿qué es lo que hacen las mafias? De hecho, todas las mafias tienen su origen en Italia prácticamente, ¿no? Lo que hace una mafia es que somete a los pueblos que están alrededor, ¿cierto? Les cobra tributo, les cobra piso. Así dicen. Te voy a cobrar piso. Cobrarle piso a los comerciantes, cobrarle piso a los delincuentes, a todo mundo. Es decir, a todo mundo le cobraban solamente por poder utilizar el territorio. Entonces, así fue como se fueran expandiendo la región de Lazio, o sea, los Lazios. Aquí dice Latina. La región latina, es decir, el Lazio, está cerca de Roma. No es Roma como tal. De ahí surgieron. Ahí surgió en el año 700 a.C. aproximadamente una leyenda. La leyenda de Rómulo y Remo. ¿Ok? La leyenda de Rómulo y Remo. Nos habla acerca de dos hermanos. Vamos a ver qué cosa es la leyenda de Rómulo y Remo. Es una leyenda. No está confirmado que sea real. Pero es más o menos la idea que tienen los Lazios acerca de eso. Según la leyenda romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo, el 24 de marzo del 771 a.C., estamos hablando del pleno esplendor del Imperio Persa, de los Aquamanidas, de esto. Y Remo, antes de que los, incluso de que invadieran los pueblos griegos, esos fueron los fundadores de Roma. Es decir, se habla de que Roma ya existía mucho antes de que existiera la misma Grecia. Eso es muy difícil de creer, ¿no? Porque Grecia se desarrolló muchísimo cuando Roma apenas estaba en pañales prácticamente, ¿no? Entonces, pues es una leyenda básicamente, ¿no? Pero haz de cuenta que de ese desarrollo de los de Rómulo y Remo, que supuestamente una loba los alimentó, porque no estaban, eran huérfanos, Rómulo y Remo, y que después Rómulo mató a su hermano Remo y se quedó como fundador de Roma, como el único fundador de Roma. Bueno, todo eso es una leyenda. Pero más o menos la realidad es que los pueblos lacios eran pueblos mafiosos, y esos pueblos mafiosos se fueron apoderando de las columnas, perdón, de las colinas, perdón, de las colinas de Palatino, las colinas que vivimos ahorita. Y entonces empezaron a fundar ahí una ciudad un poquito más grande, que es la ciudad de Roma, en honor a Rómulo, al supuesto Rómulo, por eso se llama Roma. Entonces la ciudad de Roma empezó a crecer y a absorber a las demás ciudades que estaban alrededor. Ajá, las empezaba a absorber poco a poco y iba creciendo mucho, pero le faltaba mucho, mucho, mucho para llegar a ser lo que fue después. Roma se fue nutriendo prácticamente de la influencia de otros pueblos. Dijimos que eran los etruscos. ¿Dónde vivían los etruscos? Los etruscos vivían cerca de la región de Roma. O sea, había etruscos al sur, etruscos al norte, principalmente en el norte. Los pueblos etruscos, que eran muchos pueblos, también no era uno solo. Ajá, y había otros pueblos más. Todos estos pueblos fueron aportando mucha cultura a Roma, y Roma se fue apoderando de esta cultura poco a poco. Y fue a lo largo de mucho tiempo, de prácticamente de unos tres o cuatro siglos, que Roma se fue expandiendo hasta llegar a convertirse en una república. ¿Sí? Anteriormente Roma no era una república. La Roma era una monarquía, o sea, que tenía reyes. Vamos a hablar acerca de la monarquía romana. Dice, monarquía efectiva. Ok, dice, la fundación según la historiografía. Fundación según la leyenda, vamos a ver. Entonces, la fundación según la leyenda, la fundación según la historiografía. Dice, la ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas, o sea, los lacios, los que llamamos los lacios. El término latino hace referencia a una de las etnias de origen indoeuropeo, del grupo itálico que se asentaron a lo largo de la costa tirrénica del Latium, o Lacio, en Italia, en el curso del segundo milenio antes de Cristo, durante la edad de bronce. O sea, es decir, son pueblos nativos de esa región. Y dice, también se juntaron con otras tribus, ¿no? O sea, que fueron absorbiendo otras tribus como los sabinos, por ejemplo. De hecho, los sabinos, hay una historia muy importante ahí de que solo se quedaron con las mujeres para incorporarlas, porque no tenían mujeres los lacios. Y también se incorporaron a las tribus etruscas. Ajá. Finalmente, esta combinación de tribus dio origen a Roma. Ajá, los habitantes de las Siete Colinas. Ahí están las Siete Colinas. Y observa cómo las Siete Colinas tienen como especial punto de referencia el río Tiber. Dice, las Siete Colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma, situadas al este del río Tiber. Tiber. Este conjunto geográfico ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios y son una referencia. Ok. Entonces, las Siete Colinas son prácticamente donde se fue fundando Roma. No era una sola ciudad como tal, sino que eran como siete ciudades, por decirlo de alguna forma. Entonces, este es el historiográfico. La monarquía electiva de 753 al 509 a.C. y la Roma republicana del año 509 hasta el año 27 a.C. Es decir, fueron casi, casi, casi 500 años de república. Ok. Esos 500 años de república en la que lo que más destacaba eran los senadores. ¿Y quiénes eran los senadores? Los senadores eran precisamente personas que provenían de la nobleza. Ok. Ya empezamos a hablar acerca de la nobleza. Recuérdate, hasta arriba está la realeza. La realeza. Ajá. Y después de la realeza sigue la nobleza. La nobleza que son las personas importantes de Abolengo, las personas que provenían de, que tenían una sangre especial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ellos decían que provenían de los primeros pobladores de, de, de las colinas. O sea, del Lacio. De los Lacios. Entonces, como, como eran descendientes directos de los Lacios, estas personas eran los patricios. Así se hacían llamar, ¿no? Los patricios eran las personas que tenían esa herencia, tanto genética como cultural, los, los patricios. Ajá. Entonces, eran herederos de enormes fortunas. Pero esas fortunas, ¿cómo las hicieron? Porque dijimos que eran mafiosos, ¿no? Los mafiosos generalmente tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, esas personas, los patricios, tenían muchísimo dinero, precisamente, que heredaron del dinero mal habido que hicieron sus ancestros, ¿no? Los, los antiguos Lacios. Ok, bueno, eso, eso no se habla, pues, precisamente porque quieren conservar su, su dignidad y su, 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 su honor, ¿no? Entonces, no hablan de ese, de ese origen ilícito, de sus, de sus recursos. Pero tenían muchísimo dinero y no era necesario que trabajaran. O sea, prácticamente eran nobles. Ajá. Se dedicaban a, a, a vivir bien. Ajá. Eso, exactamente. Y a dictar leyes. Es decir, eran los, los, los senadores. Entonces, dice, la república fue establecida en el año 509 a.C. ¿Listo? Según los escritos de Tito Livio. Tito Livio es uno de los, de los historiadores. Ajá, los historiadores romanos. Dice, cuando fue rey desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Los cónsules al principio, patricios. Ajá, ya sabemos lo que son patricios. Son herederos de la, de la, de los antiguos Lacios. Ajá, descendientes. Nobles. Sí, pero más, herederos. Ajá. Y pero más tarde también incorporaron plebeyos. Los plebeyos eran ni más ni menos que la gente nativa de las colinas. Es decir, la gente que, que fue conquistada por los Lacios, por decirlo de alguna forma. Y también personas extranjeras que llegaban ahí. Ya sea, que llegaban a vivir o incluso esclavos que se liberaban después, ¿no? Porque había esclavos. Y entonces muchos de esos esclavos alcanzaban su libertad y formaban parte ya de la clase baja. Es decir, de la plebe. Los plebeyos. Dice, pero más tarde eran también, dice, los plebeyos, dice, era la denominación de un grupo social de la Roma Antigua. Lo formaban según la terminología empleada por la historiografía romana clásica, los que no tenían genes. Ajá. Es decir, los que no podían remontar su origen a las primeras familias que míticamente fundaron Roma con Rómulo y Remo. O sea, los Lacios. Ajá. Los que no descendían de los Lacios, los de los, del Latium o del Latio. Es decir, los latinos. Los que no eran latinos eran precisamente plebeyos. Los que no eran de origen 100% latino eran plebeyos. Entonces, este, y dice, creció en tamaño y poder con el establecimiento de la república. En este periodo se fraguarían sus instituciones más características, como el Senado, las diversas magistraturas y el Ejército. Todos esos conocimientos provenían de los griegos. Es decir, Roma fue creciendo en un periodo en el cual, fíjate, estamos hablando del 500. En ese momento ya existía la guerra del Peloponeso y muchos sabios griegos emigraban a otros lugares. Y entonces llevaban consigo los conocimientos de Grecia, la democracia, la pluralidad, los poderes, la separación de poderes. Muchos conocimientos llegaron a Roma provenientes de Grecia, precisamente. Entonces, empezaron a heredar esos conceptos de Grecia, tanto filosóficos como políticos. Y, bueno, entonces dice, en ese periodo se fraguarían las instituciones más características, el Senado, las diversas magistraturas y el Ejército. Fíjate, tomamos en cuenta que el año, del año 500 al año 400, prácticamente es el periodo de máximo esplendor de Atenas, de Grecia. Y la influencia llegaba hasta Roma, o sea, una Roma que estaba prácticamente en pleno desarrollo. Roma jamás le causaba problemas a Atenas ni a Esparta. Al contrario, ni se metían para nada con ellos porque eran superpotencias aquellos, y Roma apenas era un país en crecimiento, en desarrollo. Dice, una nueva constitución estableció un conjunto de instituciones de control, así como la actual separación de poderes. Todo esto no lo inventaron los romanos, lo copiaron de los griegos. Precisamente los griegos tuvieron más tiempo para desarrollar todas esas ideas. Los romanos sometieron, absorbieron, federaron y unificaron gradualmente a todos los pueblos de la península itálica. O sea, a todos, a todos prácticamente. La mayoría de ellos itálicos de origen indoeuropeo. ¿Qué quiere decir indoeuropeo? Por cierto, hemos hablado de indoeuropeo. Quiero decir, es un grupo de población que se cree que tuvo un origen entre Irán, Irán, y la India. Y esa población después emigró con los cambios climáticos, emigró hacia Europa. Cuando Europa se descongeló, estos indoeuropeos empezaron a dispersar y a mezclarse con otras tribus. Y por eso es que todos estos pueblos tienen un origen común. Y este origen común les permite que tengan lenguas con ciertos parecidos. Aunque sean muy diferentes, tienen ciertos parecidos. Y se comunican en conjunto como los pueblos indoeuropeos. Entonces, dice, también había otros, por ejemplo, los samnitas, los oscos. Es decir, son una infinidad de pueblos indoeuropeos. Dice, como los latinos y emparentados con los mismos romanos. Mira, aquí separan romanos de latinos, porque latinos es como el origen racial o étnico más puro de lo que se consideran los patricios. Y también los etruscos o italiotas. Es decir, los etruscos eran los auténticos pobladores más antiguos de la península itálica, que fueron sometidos por los lacios, prácticamente incorporados. Así como los aztecas que fueron incorporados por los españoles para formar parte de la Nueva España. Lo mismo pasó con los pueblos etruscos por parte de los lacios. Ok. Bueno, por cuestión de tiempo, ahorita voy a tener que interrumpir y continuaríamos mañana, ¿sí? Entonces, que descansen hasta mañana.